Bienvenidos a una nueva edición de ADN Sur TV. En este caso nos proponemos dialogar con Nicolás Demetrius, presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por participar. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Nos proponemos charlar acerca de la aplicación. Ustedes vienen trabajando, por supuesto, en capacitaciones internas para los asociados, para la gente vinculada al derecho, pero en torno al nuevo Código Civil de la Nación, que rige desde el 1 de agosto del año pasado, parece una cosa abstracta y sin embargo abarca muchos aspectos de la vida cotidiana. ¿Cuáles dirías que son, en términos generales, los principales aspectos de este nuevo ordenamiento jurídico que regula la vida precisamente en el país? Sí, bueno, el cambio legislativo que ha ocasionado la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto del año pasado, ha generado un cambio de paradigma en cuanto a muchos derechos que regulan justamente lo que vos decías, la vida de los ciudadanos en todo el país, porque este es un código nacional, lógicamente, que regula la vida de los ciudadanos a nivel general en toda la República. Los cambios más sustanciales tal vez advierten en torno a temas de derechos de familia, en donde, por ejemplo, una de las cuestiones que ha variado es que para solicitar un divorcio, por ejemplo, un divorcio vincular, no se requiere el consentimiento del otro cónyuge, basta con la voluntad de uno de los cónyuges para que el juez tenga que acceder a decretar el divorcio. Más allá de que existen algunos recaudos a cumplir, lógicamente, que tiene que ver con realizar una propuesta reguladora de las cuestiones derivadas, lógicamente, de esa ruptura del vínculo matrimonial, lo cierto es que, más allá de que no se logren acuerdos sobre las distintas cuestiones relativas a ese vínculo que se ha roto, lo cierto es que con la voluntad de uno solo alcanza para que el juez tenga la obligación de decretar el divorcio. ¿Y esto acelera los tiempos también o no necesariamente? La verdad es que en un primer momento se hablaba de, se lo denominaba como divorcio exprés, entendía que esto tal vez podía llegar a ser un tanto más rápido, ¿no es cierto?, en la solución, digamos, en la tramitación. La realidad es que en los hechos yo creo que esto no es así, tal vez, justamente, esto me lleva a hacer un comentario en paralelo que tiene que ver con que lo que no tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia actualmente, es una normativa procesal que reglamente la tramitación de los divorcios, ¿no es cierto?, bajo el alineamiento que dimana del Código Civil y Comercial. Y entonces, digamos, hay determinados plazos y mecanismos procesales que los jueces han instrumentado en forma, digamos, individual y, digamos, con el alineamiento del Código Civil y Comercial, pero lo cierto es que no existe un procedimiento que hoy rija en nuestra provincia que permita aplicar esa norma sustancial. Entonces no se puede agilizar el proceso. Claro, digamos, no es que no se pueda agilizar, sino que depende del trámite que cada juez le otorgue, ¿no es cierto?, porque la realidad es que no hay un procedimiento uniforme que haga que el juez tenga que, digamos, seguir... ¿Por eso es que se hace necesaria la reforma del Código Procesal Civil también en la provincia? Sí, de alguna manera, tanto esa como algunas otras cuestiones que prevé el nuevo Código Civil y Comercial generan una necesidad de reforma procesal. Esto se advierte con más claridad, lógicamente, en temas de familia, que ha cambiado bastante, digamos, ha tenido una modificación muy importante. Pero también, por ejemplo, en otros aspectos, que ya sea, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con el derecho de, digamos, de daños. En materia de daños y perjuicios ha habido una modificación. Si bien, tal vez, en principio no se advierte que sea sustancial, el nuevo Código Civil y Comercial trae algunas cuestiones relativas al procedimiento, ¿no es cierto? Es decir, incluye dentro de un código sustancial, que tiene que tener, digamos, que prevé normas de fondo, normativas procesales. Que, en principio, son para garantizar justamente que esos derechos sustanciales se cumplan y puedan llegar a efectivizarse en toda la nación, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, que las normas procesales son materia reservada a las provincias. Es decir, las provincias son las que tienen las facultades de dictar los códigos procesales. En este caso, esto vendría a ser una especie de excepción, en donde, en algunos aspectos, habrá que analizar si es constitucional o no que un código de fondo prevea normas procesales, que, como te decía, son materia reservada a las provincias. Y, bueno, en materia de daños y perjuicios, por ejemplo, hay una normativa específica, un artículo, el 1735, creo que es, que prevé la aplicación de un principio que es el de las cargas probatorias dinámicas, que rápidamente te lo explico. Lo que indica este artículo es que el juez puede, a los fines de determinar la responsabilidad de las partes dentro del marco de un reclamo de daños y perjuicios, establecer que tiene la obligación de probar aquel que está en mejores condiciones de hacerlo. Normalmente, el principio que rige en materia de prueba es que el que alega algo tiene que probarlo. Si yo digo, afirmo un hecho, tengo que probar ese hecho. Pero hay, digamos, supuestos en los que este principio general cede, que es este, el del principio de las cargas probatorias dinámicas, que establece que cuando alguien está en mejores condiciones de probar, tiene la obligación de hacerlo. Y esto se aplica, por ejemplo... ¿Y tiene que ser un tercero vinculado al daño que se está reclamando? Claro, no, no, no. Tiene que ser una de las partes. O sea, esto se refiere a las partes. Esto se aplica, por ejemplo, en materia de mala praxis médica. En mala praxis médica se supone que el paciente, que es el que reclama por una mala praxis, está en inferioridad de condiciones probatorias, ¿no es cierto? Porque, lógicamente, tanto la clínica donde fue atendido, como el médico, tiene el cúmulo de prueba como para aportar. Entonces, digamos, en esa materia, por ejemplo, el juez puede aplicar esto, digamos, de las cargas probatorias dinámicas, diciendo que, bueno, que quien tiene la carga de probar es el que está en mejores condiciones. Por lo tanto, invierte esa carga probatoria. ¿Y esto no favorece a la parte demandada en ese caso? No, digamos, no lo favorece, sino que al contrario. O sea, le impone una carga que es probar sobre el hecho que se está ventilando en el juicio. Y justamente el código lo que prevé es que el juez tiene que indicar cuando va a aplicar este criterio y dar la oportunidad a las partes para que ofrezcan pruebas respecto de esta situación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros procesalmente ahí tenemos un vacío porque nuestro código procesal civil y comercial lógicamente no prevé esa situación. Y, digamos, de esta manera el juez tiene que, bueno, digamos, aplicar en forma operativa el código civil y comercial pero sin una norma procesal provincial que le indique en qué momento lo va a hacer. Entonces, bueno, ahí lógicamente tenemos un déficit, digamos, una laguna, si se quiere, jurídica, en donde, bueno, el juez va a tener que, hasta tanto no tengamos una norma procesal en la provincia que indique cuál es el momento procesal para que las partes puedan ofrecer la prueba, ¿no es cierto? Cuando el juez indica que va a aplicar este criterio, bueno, se torna esta dificultad, ¿no es cierto? Que cada juez puede interpretar de manera distinta en qué momento va a hacerlo y demás. Otro aspecto que presenta cambios en el nuevo código tiene que ver con los derechos de niños y adolescentes, ¿no? Y el reconocimiento como sujeto de derechos. ¿Cómo se está observando en la práctica, en la experiencia de este año de aplicación que repercute esto en los casos que pueden tratar ustedes? Sí, digamos, hoy lo que prima en función de este nuevo paradigma que marca el código civil y comercial es, digamos, generar más claridad en cuanto al reconocimiento de los derechos de los menores que justamente se prevé la posibilidad de que los menores que están siendo representados en juicio tengan su propio abogado, independientemente de quién los represente. Todavía, digamos, no tenemos justamente normas procesales que se adapten a estos nuevos derechos previstos en el código civil y comercial. De manera que, en cada situación, el juez va a tener que analizar cómo sortear, digamos, esa falta de normativa procesal, ¿no es cierto? Para, en definitiva, poder aplicar esos derechos. Porque hasta se contempla la opinión del chico, por ejemplo, en caso de divorcio, en lo que tiene que ver con las normas de convivencia. Sí, no tal vez en casos de divorcio, sino, digamos, el divorcio justamente lo que genera es la ruptura del vínculo matrimonial y es una cuestión que, digamos, solamente tiene que ver con los cónyuges que han, digamos, resuelto disolver el vínculo. Pero, lógicamente, si en alguna medida, alguna cuestión derivada de esa ruptura... El régimen de visitas. Sí, 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 sí. Lógicamente que la comunicación, el régimen de comunicación de los progenitores no convivientes con el menor ha tenido también una cobertura en este nuevo código civil y comercial. Y, bueno, digamos, esto le permite, digamos, o sea, permite una mayor claridad en cuanto al ejercicio de los derechos. Vos me preguntabas recién, y por ahí me fui de tema, el tema de, bueno, esto de la posibilidad de escuchar, de que el juez tiene de escuchar a los menores. Esto, en realidad, ya estaba previsto, no tal vez con claridad en nuestra normativa, digamos, civil y comercial. O sea, no estaba previsto en el Código Civil, claramente, pero sí venía dado por convenciones internacionales, es decir, tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que se aplicaban en forma operativa directamente, ¿no es cierto? La Convención Interamericana de... O sea, la Convención de los Derechos del Niño, perdón, justamente es la que prevé, y esto ya los jueces lo aplicaban, la posibilidad de que los menores sean oídos, ¿no es cierto? Y, bueno, esto hace que muchas veces los jueces convoquen a los menores para escucharlos, para saber sus opiniones, lógicamente siempre analizando las edades, el nivel madurativo de los mismos, como para analizar qué fuerza puede tener en la decisión del juez lo que el niño diga, ¿no es cierto? Nicolás, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hemos conversado con Nicolás Demetriu, presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia. Hasta la próxima.